No me vengas tú con tu cuento triste No me vengas tú con tu cuento triste Ay, yo no estoy conforme con lo que me hiciste Ay, yo no estoy conforme con lo que me hiciste Ay, no lo que me hiciste, yo no estoy conforme Ay, yo no estoy conforme con lo que me hiciste Ay, yo no estoy conforme con lo que me hiciste Que te ve los ojos Orgullo de Inver 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 De Inver